Vamos con un video, precisamente, de cómo... Me perdí, Chico, aquí. El video número 5, con algo. El 5, ajá. Cómo reciben a uno, o sea, yo fui a la calle B y me recibieron cordialmente los vecinos. Ustedes quieren ver con los suicidios conmigo en la calle B. Vamos con el video y vamos a hacer el análisis después de esto. Ustedes están escuchando los insultos que estamos recibiendo por parte de estas personas que están en los edificios en este momento. Desde acá, en la parte de arriba, algunas personas. Monos, chumas. Con la olla, con la olla. Acá en el día de hoy, las personas que se encuentran acá manifestando pacíficamente, han hecho estaciones de tranca. Vamos a seguir entrando, entrando en la calle B. Cómo es la calle B en el día, a cómo va a ser entre una y dos horas. Vámonos. Dale, dale, dale. No lo falten, no lo falten. Tranquilo, 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 oficial, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vámonos. 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 Bueno, y esto forma parte Lo que usted vio Forma parte de la sociedad civil Que va los domingos a la iglesia Se presina y le dice Dios mío Vamos a hacer una nueva sección Que se llama golpea el tupamaro Hombre en llama Hombre en llama se debe de llamar Pero es que miren Es impresionante el odio A mí me han dicho en varias oportunidades Los compañeros tupamaro Fíjense, necesitamos que nos hagan una entrevista Y yo le digo, bueno, pero fuera del país A usted no lo podemos entrevistar Porque es una cuestión De que si a la gente le da fiebre Son los tupamaros Si llueve, son los tupamaros Si le quitaron su novia, son los tupamaros Son los tupamaros de esa muchacha Que se dejó envolver por el sonido de la moto Y no se quemaba O se montó en una tabla de surf O lo que sea Lo que también podemos hacer pedagógicamente Es que desde surda conducta Hagamos una especie de Primero el mango tiene que hacer Aparte de adoptar un tupamaro La sección yacas ¿Te acuerdas eso? Del señor que se lanzaba Para que le dieran carajazo Para que le dieran carajazo Y lo grabábamos Bueno, ese es mango Ahorita Ahora Ahora